¡Aguarden! ¡No empiecen sin mí! ¡Por favor, aguarden! Hola, Encanto. Bienvenido a mi fiesta. Sabe que no trae su uniforme, señor Fonzarelli. Sí, bueno, así me gusta más, general. Almirante o lo que sea. Soy mayor niño. ¡Oh! ¡Tenemos otro mayor en nuestra escuela, niños! ¡Oh! ¡Esto es mayor! ¿Cómo te llamas, niña? Cadete Alex Stone, señor. Sí, señor. Señor. Me agrada que tengas sentido del humor. Y yo también. Ji, jiri, ji, ji. A partir de hoy, mi pequeño grupo de holgazanes lucharán por ser como yo. Caminarán como yo. Hablarán como yo. Y hasta que ganen esos juegos, todos estarán calvos como yo. Eso es demasiado, Alex. ¡Dodson, lleva a estos hombres a que hagan dos horas de ejercicio! ¡Sí, señor! ¡El primer ejercicio será el salto lateral! ¡Salto lateral! ¡Pelotón listo a ejercitar! ¡Uno, dos, tres! Madison J.R.O.T.C. Tarjetas de informes Stone Alex J. ¡Dodson, ¿por qué no te sientas y te callas? ¡Pelotón listo! ¡Ya, Dodson, me asustas! ¡Voy a denunciarte, amigo! ¡Silencio! Hola, señorita Warren. Mayor Payne, ¿podría ayudarme a entender por qué rapó a los niños? Es mi pequeño programa de incentivos. Estos niños tienen que ganarse su lugar y así se quedarán. Ji, ji, ji. Ah, ¿también tienen que ganarse el permiso de ir al sanitario? ¿Qué quiere aquí, señor Peabody? Está molesto por lo de esta mañana. Según parece, tuvo un accidente. Según parece, mojó el frente de su pantalón. Puede que sea porque tiene seis años. ¿Por qué tiene seis años, mujer? Cuando yo tenía seis años, ya trabajaba. Bueno, le dije que... a usted le gustaría decirle algo. Una disculpa. ¿Qué? ¿Crees que te debo una disculpa? ¿Quieres que retire esas feas y ofensivas cosas que dije? Pues bien, lamento que seas un pequeño tan débil que no puede retener su líquido en público. Y ahora, quítate de mi vista antes de que te tome y te arroje por la ventana. ¡No, no, no! Gracias.